Hola, muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, sí, hace muchísima calor, en fin, vamos ya al lío. Hay muchos juegos en la actualidad, ya sabéis, indies, videojuegos que han realizado un equipo pequeño de personas que intentan recordar la época de 8 bits, videojuegos que tienen una estética como del pasado, pero oye, nada más lejos de la realidad, no tienen nada que ver con los videojuegos de 8 bits, los videojuegos de ahora son infinitamente mejores que los de la época de 8 bits. Lo de la época de 8 bits es cierto que tiene mucho más mérito, o sea, es ahí donde se inventa todo, pero que nadie os engaña, o sea, por ejemplo, en la estética, los gráficos son muy limpios los de ahora, ¿no? De estos juegos indie que intentan recordar a aquellos juegos, son muy limpios, todo aparece perfectamente, los enemigos perfectamente los sabes diferenciar de los disparos del protagonista, no señores, los juegos de 8 bits de aquel entonces no eran así, no eran así. Los sistemas sufrían muchísimo cuando había la mínima carga gráfica en pantalla. ¿Y qué empezaba a ocurrir? Pues oye, que empezaba a sufrir los muñequitos parpadeos, empezaban a aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer, lo cual era una verdadera mierda, y no solo había parpadeos, sino que además el juego se ralentizaba muchísimo, lo que ahora, ya sabéis, lo del frame rate, que baja a número muy bajo, ahora como se critica el ojo de la actualidad, pues en aquel entonces, es que a lo mejor un videojuego bajaba a un frame rate de, yo que sé, de 6 frames por segundo, o sea, era un auténtico desastre en cuanto empezaban a aparecer muchos enemigos en pantalla. Esa es la época de 8 bits. Sí, es muy romántico pensar, oh, Dios mío, cuánto disfruté yo de la época de 8 bits, oh, aquello fue maravilloso. No, no fue tan maravilloso, que no te engañe en la memoria. La época en donde estuvo el renacimiento, la iluminación de los videojuegos fue sin ninguna duda la época de los 16 bits, en donde ya empezó eso a refinarse los gráficos en 2D. Anteriormente, en la época de 8 bits, eso, la estética, los gráficos, bastante malos, bastante feos. La paleta de colores muy sencilla, muy simple, colores incluso borrosos, en fin, era una estética un tanto fea, poco atractiva. Pero no se queda solo ahí la cosa, sino que los juegos de hoy en día, los indies estos, que siempre, como está de moda lo retro, intentan recordar lo del pasado, pero jugablemente, jugablemente lo que es la jugabilidad, el control de esos videojuegos, ahí sí que es verdad que se nota que son un juego moderno. O sea, se controlan a la perfección. Los juegos de 8 bits, de aquel entonces, incluso videojuegos, que tan considerados como buenos, no se controlaban bien. Así que la inmensa mayoría de los juegos de 8 bits, de verdad, la jugabilidad era bastante regular y en muchos de esos juegos directamente era una verdadera mierda. Jugabilidades que estaban, bueno, que han quedado totalmente obsoletas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno de los grandes juegos puede ser el Fantasy Star. El Fantasy Star de la Master System, el primero. Un videojuego importantísimo, de los más importantes de la historia de los videojuegos. Tiene muchísimo mérito lo que consiguió SEGA en aquel entonces, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, ni vosotros ni yo tenemos huevos de jugar a ese juego. A no ser que lo jugásemos ahí por la melancolía de volver a jugar, por esa nostalgia de volver a jugar, pues bueno, de acuerdo, me voy a poner a jugarlo porque lo jugué de pequeño tal y de cual. Pero si no lo habéis jugado, eso es imposible de jugar. Es dificilísimo levear, un sistema de control que eso ha quedado ya totalmente obsoleto. Los videojuegos que mejor se controlan son los mejores de plataformas, pero en cuanto te sales del género de plataforma y de los mejores de plataforma, empiezas a sufrir. De que te va los géneros deportivos, empiezas a sufrir muchísimo. O sea, la jugabilidad es una mierda. Gráficamente ya el juego es muy feo, pero la jugabilidad es una verdadera basura. ¿De acuerdo? Hay muchísimos videojuegos que eso, que sufren muchísimo en cuanto a jugabilidad. Eso se ha olvidado de la época de 8 bits. Una época, como digo, muy, muy oscura. ¿Por qué también era muy, muy oscura? Ya sabéis, por la falta de información. Nadie sabía de la trayectoria de diversas compañías, de diversas sagas. Entonces, uno compraba un poco a suertes. O sea, la lotería. A ver cómo resulta ser este videojuego. A ver si me ha tocado el bingo o no me ha tocado. Y muchas veces te compraba verdaderas mierdas. Porque eso, apenas había información sobre esos videojuegos que te pudiesen decir, oye, este videojuego es bueno, oye, este videojuego es malo. No. A suerte. Encima ya sabéis, muchas veces solo te podía guiar por la carátula. Y eso sí que es verdad que era una trampa. Había videojuego que eran una mierda, que tenían carátulas maravillosa. Y había juegos maravillosos que tenían carátulas de mierda. Con lo cual estabas totalmente vendido. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pues nada, jugártela la ruleta rusa. Esa era la época de 8 bits. El desconocimiento total, videojuegos que eran una mierda, que se controlaban de una manera, en fin, antiquísima. Gráficamente eran feos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es así. O sea, les podemos tener mucho cariño, pero eran realmente feos. Bueno, pues entonces tenemos sistemas que estaban pidiendo clemencia porque técnicamente no podían soportar muchos juegos. En fin, tenían que sufrir de parpadeos, de ralentizaciones. Encima, en muchos de esos juegos había una cantidad de enemigos ínfimas en pantalla. Te aparecían uno o dos enemigos porque el sistema es que no podía enseñarte más enemigos en pantalla. En fin, los juegos estaban muy, muy limitados. Pero además de todo eso, estaba la... Apenas había géneros. Apenas había géneros en los videojuegos. Apenas había juegos buenos que encima perteneciesen a esos géneros. En fin, era realmente el género que predominaba en el mundo de la videoconsola. Por ejemplo, en casi todos los sistemas eran los plataformas. En fin, una época, pues eso, muy, muy oscura. Y encima, en esos géneros, como ya he dicho, la jugabilidad de la marinera. Complicadísimo. Pero bueno, y encima, y encima ya, para culminar la edad media, porque es como la edad media del mundo, larguísima. O sea, la época de 8 bits es larguísima. Parecía que los videojuegos no iban a avanzar en el mundo de la videoconsola, hasta que por fin aparecieron las videoconsolas de 16 bits y ¡pum! Hubo un destello de luz en el mundo de los videojuegos. Pero eso, porque son los sistemas de 8 bits, una época muy oscura, que sí, que tenían pequeños oasis de videojuegos que estaban bien, pero la mayoría eran sombras, eran videojuegos feos, que se controlaban de una manera muy difícil y que la podías cagar. En fin, si no tenías cuidado de por dónde ibas, de tus pasos, pues la cagabas. Y no, y como caminaba a ciegas porque no tenías información, en fin. Esa es realmente, esa es la época de 8 bits. Que nadie os engañe, que nadie os diga, oh, con el romanticismo este típico de, oh, el pasado sí que estaba bien. Vale, sí, el pasado a partir de los 16 bits. El pasado estaba muy bien con los ordenadores estos, que sí, el Spectrum, que sí el Astra, que sí la Master System, que sí la Nintendo NES, oh, oh, qué maravilloso. No, no era maravilloso. O sea, era lo que había y punto. Los videojuegos hindi. Y hoy en día son muchísimo mejores que los videojuegos de aquel entonces. Videojuegos de aquel entonces. Tienen mucho más mérito, pero eso. Esa es la verdad. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hay unos pocos juegos elegidos de la época de 8 bits, que sí que es verdad que no han envejecido en el sentido de que se pueden jugar en cualquier época de la historia, que vaya a seguir disfrutando de ello. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Los 8 bits, la edad media de los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!